Con un bateador tan experimentado y tan peligroso, en dos bolas y dos strikes, pensar qué tirarle a Jamaica en una situación como esta, es una decisión difícil y complicada. El país está paralizado, Carlos. ¡Es el pin! ¡Sabroso! Lo engañó como a un niño. ¡Siguitito! ¡Cayó el tercero de la entrada! ¡Sabroso! El resumen del inning al Tiz. Al dos por uno en los partes. ¡Se fue el séptimo! ¡Dos por una! ¡Arriba! ¡Arriba el equipo azul! ¡Parece!